Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers MP04 Trainbot Swicken y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente el modo robot de este Swicker, precisamente como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver que tiene en su mano derecha su arma y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, acá podemos ver su modo alterno, el cual es un tren de pasajeros, precisamente un tren de pasajeros japonés si no me equivoco, creo que este es marca Mitsubishi y bueno, bueno y acá podemos verlo en proceso de transformación como ustedes pueden apreciar y bueno, bueno y acá podemos verlo haciendo una pose de batalla y podemos ver que tiene, una de sus armas las tiene sostenidas en su hombro, en su hombro derecho como ustedes pueden apreciar y bueno y acá podemos ver desde el costado izquierdo su modo alterno, su modo tren y bueno, y acá podemos verlo con otro trainbot acá priezamente este me parece que es Chowky o no sé cuál será y bueno bueno y acá podemos verlo haciendo otra pose de batalla apuntando con su arma y bueno bueno y acá podemos ver los accesorios que posee esta figura como por ejemplo esta placa así como sus cañones y las dos mitades de su base de vías para su modo alterno y bueno y esa era en todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao y la verdad es que es lo 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 que